Chulo ese piano Vamos a bailar Chulo ese piano A la azotea ¡Ahí va! ¡Oye como dices! A la azotea Posita buena A la azotea Vamos a bailar A la azotea Vamos a rumbear A la azotea Toda la familia Rivera Olivares A la azotea Familia González Para bailar Allá A la azotea Llegó el jigorio Y la banda de la ermita Zaragoza Ya llegó el jigorio Y la banda de la ermita Zaragoza ¡Vámonos! Oye como dices Para el perro de Paino Toda su familia Colonia y doctores Colonia obrera 100% Víctor Pérez El perro de Paino ¡Vámonos! Saludos al güero de Cristal A unos del Moral Familia Reyes Reyes De sus sobrinos hermanos Flores Para gozar y bailar Como un tiquito lobo Para gozar y bailar Saludos para Michael Matanahel Con mucho cariño para su mamá Que al cabo ya se la come Para gozar y bailar Vaya con ese piano Para el jovi Oye como dices Para el jovi ¡Sí! Toda la banda Es de esta negro Saludos a Asaria Javier Desde San Juanico Mira como dices Sonido para Sonido Campos, Sonido Campos Junior, Sonido La Voz, eso es de parte de su mami Lupita La Cigarrita. Todos los niños seré amónicos del rincón, para el fantasma, desde Ataclauca, Toluca. Para los Internacionales Hit Boys, Organización La Mafia, vámonos. Para la familia Flores Telles, Andrea César Uriel, Elizabeth de parte del cuate, César. Llevo a la banda de la Ramos Villar. Como mi ritmo no hay dos, que como gozo, que como bailo, como mi ritmo no hay dos. Como mi ritmo no hay dos. Para la banda de San Mateos Capuchalgo. Primo Hugo Juan Santiago Pigle. Parechaba, Adriana, Quijolio, Maña, Vigo, Lucero, Chato, Dabo, Choco, Tuiti. Para gozar, toda la organización la mata de la tribu de la Hermita Zaragoza. Para gozar y bailar. Solicito tu rumbo. Para gozar y bailar. Ese chavo y el quijolio. Saludos a Londra, a Alison, Ariete, Nayeli, Estela, Renata Toda la privada de Nuevo León, de Jockey Para Kiki y el Piernas, Magia de Cidades a Colonia del Sol El Roli Shakira Toti, Salseritos de Valle de Guadalupe Palabando de Martínez 71 Pancho Kike, Paco Giovanni, José Andi, Juan Lujurias y Pames de la Colonia Doctores Saludos a los amigos de Servicio Goner y el Maestro Jonathan Ahí vamos los amigos de Servicio Goner Para Carlos Luz Gaby, su hijo el Bambam De secundar Iscali Para Arturo y su esposa Vanessa, sus hijos Carlita y Daniel ¡Vámonos! Dicenados de vicios de audición, yo soy la coca de corazón De niño el piporre y los trilocos Saludos a Lulú con mucho amor De parte del panda Pedro Cogna de corazón Ahí va para Sonido Festival Rupero Palabando de las 13 y 17 de la Banchacualco Tuy, el señor, el despacho y el ciego ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le vamos a mandar un besito a Adrianita Con mucho amor Para Adrianita de parte de Chava Tíralo, tíralo Ay, pinche Pepe Lepú Llegaron mis aijados los padrones Colonia Martín Carrera Para el amigo Conego Y su móvil Venezuela Para el amigo Sergio Como dice Toda la familia González En el pueblo de Santiago Llegó el botas Profecciones el botas en Catepec Sandy y Noemí César, Daniel y Chava Balcico, el carnes Allá en Atlántico y New Jersey Club latinos ahora internacionales Club latinos Es de San Mateo Ateco Para gozar y bailar Para gozar y bailar Llegó mi baledón el tricolito Ya llegó mi baledón el tricolito Desde la unidad del rosario Para gozar y bailar Saludos a Coel A Martín, Emanuel, Alan, Aitita Familia Sánchez desde Toluquita Llegaron los jacos de la ermita A Zaragoza Sergio Lupe Solo para la I-181 El viejo, el masca y el ángel Para el trompudo Toda la banda de la raza Para el Pixi El Cozy Jenny Mamis Batas Pao Colonia Argentina Todo el barrio de Jamaica Y la Merced Seis hermanos de Oquitos Oye como dicen Balacolonia Guadalupe Victoria Y sus cabezas flotantes Y Catepec ¡Amenos! El Lomar El Pepe Víctor Pella Paletón Ciudad de Nueva York Toda la gente de Valle de Guadalupe Rolingote En Shakira El Capo ¡Amenos! Saludos a los amigos El Bardo Gonzalo Y Disco Los Ángeles Allende Parcapa Motindan Iskali ¡Se va! ¡Oye como dice! Ahí va para el sonido Caracas A la Sonrean Rumba, que rumba A la Sonrean Paranormitas La Chica Ciboneia A la Sonrean A la Sonrean Laco, 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 Laco Laco, 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 Laco